Acabo de volver de game Porque ya la habían puesto a la venta Y digo, va, voy a pillarme el mazo en game Porque me pillan más cerca, está en el centro comercial Y no tengo que buscar sitio en el centro Para ir a una tienda de cómics Que encima hay que pagar, aparcar el coche ahí Así que digo, pues voy un momento al game Entonces aquí estamos Esta es la de Final Fantasy VII Como estáis viendo Es uno de los mazos En principio no me lo iba a pillar Los mazos, porque me estaban diciendo Que esto es para más bien cuando juegas a las cartas Pero luego he leído Que tiene 30 cartas exclusivas Que no van a estar en los paquetes Por separado, porque iba a comprarme los paquetes Y ya está, pero como no iban a estar Digo, tengo que pillarlos en En el mazo este Que se supone que tiene iniciación para jugar Pero bueno Vamos a abrir lo que viene con celo Vale No sé jugar Nunca he jugado a las cartas De este estilo, me refiero A las cartas normales De la barja de toda la vida Pues sí, pero a este estilo no Así que viene con el alarma Que me ha sonado a la salida Pero bueno El de game me conoce y no pasaba nada Así que Os lo voy a enseñar Intentaré leerme las instrucciones Para aprender Me gustaría poder Jugar Pero básicamente Esto lo he comprado Por colección de cartas De Final Fantasy No por otra cosa No me veréis En ningún sitio Jugando a las cartas Porque esto no Esto es más bien de colección Bueno Aquí está la baraja Son 50 cartas Lo que vienen aquí Vienen Todas repetidas Para tener Menos 2 o 3 De cada una Y luego aquí tenemos A ver Esto lo que sería El tapete Hombre Esto sí Para empezar a jugar No está mal Porque Para aprender Vemos aquí Te dice Que tienes que hacer Cuando recibes daño Coloca aquí la carta De la parte superior Del turmazo boca arriba Pierde la partida Y cuando tienes 7 cartas En esta zona O lo que es lo mismo Cuando recibes 7 puntos De daño Luego aquí Más cosillas Que luego Iré aprendiendo Poco a poco Porque me gustaría Eso como he dicho Probarlo Pero básicamente Esto es por colección Y aquí detrás Vemos Lo que incluye Cada mazo Por lo que veo Pinta de que Son mazos predefinidos Es decir Vamos a ver lo mismo Si compráis El mazo Igual Va a ser las mismas cartas Lo que trae Aquí vemos El del 10 Y el Final Fantasy 13 Luego por aquí abajo Te explica un poquito Las cosas Esto correspondería A la explicación De las cartas Que vienen En el mazo Del Final Fantasy 7 En esto Vendrían Las cartas Un poquito De lo que viene En el 10 En el mazo del 10 Y en el 13 Si queréis Paráis el vídeo Lo leéis despacio Tranquilamente Por si os interesa Saber cómo va Antes de comprarlo O si es coleccionéis Móstiles de cabeza Como he hecho yo Y ya está No pasa nada Vamos a dejarlo aquí Doblado Y luego tenemos Esto A ver No quiero romperlo Que esto se supone Que es el manual De instrucciones Explicaciones básicas De la regla Del juego De las reglas Del juego Bueno aquí Supongo yo Que no lo he leído Vale Ahora lo leeré Te explica Cómo jugar Si queréis Lo paráis Lo veis Tranquilamente A vosotros también Pues si queréis Aprenderlo Antes de comprar Las cartas O porque La habéis perdido Por internet Y hasta el lunes No llegan Porque supongo yo Que los que habéis Comprado por web Estarán enviadas hoy Pero bueno Te tienes un poquito Para que lo vayáis viendo La dinámica Y eso es Ahora vamos a ver Las cartas La verdad es que Intentaré pillarme Las otras Algún paquete suelto También Por ilusión A ver que me sale Ya digo que esto Es muy peligroso Porque es un vicio malo A menos para mí El tema de Comprar cartas aleatorias Me puede reventar A ver Bueno aquí El tacto parece bueno Aquí es un tacto rugoso Como estáis viendo Y esto es liso Las cartas Ahí veis lo que pone A ver si Si se ve bien El coste requerido Para jugar con cloud Al terreno de juego Se reduce en uno Por cada delantero Categoría del 7 Que controlas Cada vez que un delantero Que controlas Ataca Gana 1000 De poder Hasta el final Del turno Por lo que me Han dicho Esta carta es fuerte Porque tiene aquí 9000 puntos No sé si están pegadas Porque Sé que están recién Ahí si no se me pone borroso Aquí tenemos A Zangan Están pegadas Totalmente Aquí tenemos otro Zangan Como podéis ver Aquí hay tres Iguales Luego tenemos a Tifa Que se me va Aquí podéis ver Lo que dice De la carta Aquí tenemos Vaumut A ver Se dice Vaumut Ya lo sé Pero desde pequeña Siempre lo he jugado Pensando que se llama Vaumut Y ese se queda Me da igual Lo que digáis Los Shibaritas Hay tres cartas De este De esta invocación Luego tenemos A Red Guerrero de 7000 puntos Del 7 Este es del Juego de donde provienen Otras tres cartas Pegadas Uy Tenemos a Ifrit Pero este Es de De otro Creo que tenemos Dos Ifrit Si Solo dos Un mago negro Solo uno A ver Es que Tengo que ir Desplegándolas Dos Conjugadores Un Samurai Que más Si se está Poniendo borroso Esto Aquí tenemos Un mago Bueno Dos Archimagos Un escudero Mejor dicho Dos Aquí no dice Ninguna Ninguna cosa Sobre él A Vincent Tenemos por aquí Tenemos Tres Vincent Cuando Vincent Ataca Vincent Gana Iniciativa Hasta el final Del turno Wedge Tenemos También Tenemos Tres De Wedge A ver Me masca mucho Que esto no enfoque Enfócate Tenemos Tenemos Tres Tenemos También A Jesse Tres Jessys Y Tenemos También Por aquí A Barret ¿Cuántos Tenemos De Barret? Tres Barret También Tenemos A Big Tres Caballero Oscuro Uno Solo De Caballero Oscuro Tenemos A Karateka Sin Ninguna Descripción Y Tenemos También A Golem Solo Tenemos Dos Golem Y Dos Moje Esto Es Lo que Viene En la Baraja O En el Mazo Mejor Dicho En el Mazo Del Final Fantasy Siete Por lo Que me Han Comentado Es Una Baraja O Un Mazo Centrado En Lo Que Se Ataque Bueno Ya Lo Veré Tengo Que Tengo Que Leerme El Manual Tranquilamente Estudiármelo Y ver Cómo Funciona Y Bueno Espero Que os haya gustado Este Vídeo Que os Sacáis De Dudas Si Vais A Comprar El Mazo Son 50 Cartas Pero Tener En Cuenta Que La Mitad Están Repetidas Y Nada Espero Que os haya gustado Este Vídeo Y Nos Vemos En La Próxima Hasta La Vista Vídeo